¡Aocha.info! ¡Asesina! ¡Policía! ¡Asesina! Pues ahora hace 10 años, justo hoy, el 13 de marzo, ocurría lo que todos ya conocemos, aquí en esta tienda y cada lado. Después de dos días de mentiras por parte del gobierno del Pepe, a consecuencia de los atentados de Madrid, mentiras mantenidas a sabiendas de que eran mentiras con unos objetivos políticos muy claros y dirigidos hacia un sector de la población muy concreto, que derivó en una caza de brujas hacia ese sector de la población. La consecuencia más fuerte, digamos, de aquella mentira mantenida en el tiempo fue la muerte, el asesinato de Ángel en su tienda. Porque María Pilar Rubio intentó poner un cartel en el que rezaba ETA, hacía alusión a ETA, achacándole los atentados de Madrid, a lo que Ángel se negó. Y a consecuencia de esa discusión, más tarde bajó el marido y el hijo de ETA y mataron a Ángel sin ningún tipo de miramiento. Lo que sucedió con Ángel fue un asesinato político. Creíamos que había condiciones, por lo menos, para que desde el ayuntamiento de Iruña hubiese una declaración conjunta del pleno en su conjunto que reconociese este hecho y esas razones políticas de su asesinato. Y junto con eso les instábamos a colocar una placa aquí en Martín Aspilicueta en memoria de Ángel. Pero seguimos en las mismas, seguimos en lo mismo que hemos conocido estos diez años, desde que mataron a Ángel. Siguen enrocados en sus mismas posiciones, siguen enrocados en no reconocer la verdad, en mirar para otro lado ante una clara evidencia. Y por lo tanto, esa moción que planteamos fue rechazada y esas son un poco las conclusiones que sacamos. A día de hoy, la mayoría de los partidos representados en el ayuntamiento de Iruña siguen sin tener una madurez política que venga con los tiempos que vivimos hoy en día. Ha quedado claro y ha quedado en evidencia que no están por la labor ni tienen voluntad de emprender el camino de la reparación y que vivamos un futuro en paz. ¡Viva! 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 ¡ Gracias.